Ha ganado Tigre 2 a 0 aquí en La Plata en el cierre del campeonato y desde la llegada de Fabián Alegre ha mostrado claros síntomas de recuperación el equipo de victoria. Ha logrado una buena mixtura alegre de buenos jóvenes, Erick Odó y el Chico Arzura en la mitad de la cancha, con aquellos llamaduros que le han dado un rasgo distintivo a Tigre en el último tiempo. Paparato, la presencia de Leone sobre el costado, el muy buen Trajinar de Rusculleda, la recuperación de Pablo Vitti, figura decisiva del partido, junto a Matías Pérez García, por cierto, buena presión de Tigre para favorecer sobre la salida errática de Estudiantes de La Plata en el comienzo del partido, le dieron la posibilidad que Matías Pérez García le brinde una apertura a Pablo Vitti que deja en el camino a De Sábato y remata con mucha potencia, de manera cruzada. Estudiantes tenía la pelota, tenía el predominio del juego, pero tenía muy poca contundencia, muy poca agresividad. No estaba bien el chico Joaquín Correa, muy asilado Álvaro Clusener en el ataque, producía poco Pato Rodríguez, Verón estaba demasiado contenido en la organización del juego, demasiado atrás iba a buscar la pelota a la bruja, porque tampoco producía demasiado Román Martínez. En consecuencia, Estudiantes deambulaba en la misma hibridez. En el segundo tiempo fue más concluyente Tigre, gran producción de Rusculleda, remate desde afuera, en el rebote de Rulli lo aprovechó Matías Pérez García para establecer el 2 a 0 definitorio y contundente y para darle a los de Fabián Alegre una gran victoria para cerrar el año.